Mi ponencia se basa en los resultados de una encuesta que hemos realizado en 31 centros de salud de toda España, analizando la gestión de la hipertensión, en este caso, sobre los aspectos de demanda asistencial y de uso de recursos. Yo en mi ponencia he destacado los datos principales de lo que los centros de salud nos han comunicado, y entonces vemos como dos grandes áreas. Un área es la comunicación entre profesionales, lo que es la gestión de la consulta por parte del profesional y la comunicación con profesionales del hospital. Y en este sentido los resultados son muy buenos, es decir, el médico de familia tiene capacidad para gestionar su agenda, tiene capacidad para disminuir la inercia clínica, es decir, que cuando trata a un paciente con cifras altas de hipertensión, de entrada da dos fármacos, no da uno y espera a ver qué pasa con el tratamiento. Tiene capacidad de seguimiento, porque la mayoría de los pacientes son revisados después de iniciar el tratamiento en un periodo de unas tres o cuatro semanas. Y luego, en cuanto a relación con el equipo, pues hay una buena relación con enfermería. Es decir, la enfermería está implicada en el seguimiento de los pacientes hipertensos. La relación de seguimiento varía, pero generalmente está 60% en enfermería, 40% en medicina, suele ser lo más frecuente. En cuanto a relación con otros especialistas, el tiempo medio de espera para ser visto un paciente que es derivado a otro nivel asistencial está en torno a cuatro o cinco semanas, que es bastante aceptable. Y luego, el seguimiento que se hace del paciente después de ser visto por otro especialista es compartido en la gran mayoría de los casos y en la mayoría también en una proporción de 80-20 médicos de primaria en médicos de otra especialidad. Es decir, que digamos que la gestión de la consulta, la gestión del equipo, o sea, la implicación de enfermería y la relación con otros especialistas es bastante satisfactoria. En cuanto a aspectos a mejorar, podríamos decir el cribado de la hipertensión arterial, que hemos visto que solo el 50% de los centros tiene programas activos de cribado, de diagnóstico precoz, y la comunicación con el paciente. Hemos visto que hay pocos centros que tengan programas reglados de educación sanitaria en hipertensión para que el paciente hipertenso sea un paciente activo, un paciente autónomo y un paciente comprometido con el manejo de su enfermedad. ¡Gracias!